Le, 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 le Las arañas cuelgan de la pared, pero yo cuelgo de una palmera Palmera que en la playa se sustenta de la espuma y de la marea Tú mueves las aguas de mi borrachera Yo me agarro al viento pa' que vaya más lento solo por ti Caen las redes de la madrugada Luzo un cigarro, humo que vuela Yo caigo en tus redes y no puedo escapar Soy pescaíto en una noche negra Tú mueves las aguas de mi borrachera Yo me agarro al viento pa' que vaya más lento solo por ti Solo, solito voy bajo la luna llena De tus ojos soy contigo y de tus labios sentinela Solo, solito voy mi corazón se quema Soñando con tu pelo, mi niña de la pared Sueño que me duermo entre tus ramas Se pierde mi recuerdo Se pierde mi recuerdo como la huella de mi pie Cuando llegue la mañana de resaca Tú me tienes que querer Solo, solito voy bajo la luna llena De tus ojos soy contigo y de tus labios sentinela Solo, solito voy bajo la luna llena Solo, solito voy mi corazón se quema Fuiando con tu pelo, mi niña de la palmera Le, 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 le But, la luna El corazón me queda Esta es la canción de un viaje en tren Una expedición de harto nivel Perdí mi destino en el camino Gané mi fe, encontré a Manuel Rata Fari de Jerez Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer Va por los rincones de Tarifa Que el viento allí le da calor Le vuelve loco hasta el corazón Con la misma no es nadie que canta como él Como le gusta a Herda la respuesta sin querer Dibuja tus sueños en el aire A tu viejo mamazo Cantando su oración Tiene un mapa en los pies Donde se mira cuando duda de la vida Siempre acaba bien Todo lo que empieza Y la gente le dice a Manuel Anda y camina a ver el show Búscalo, no importa donde esté Nunca duerme bajo el show Me enseñó la fuerza y el poder Del arte de saber Ganarlo en punto al tiempo Y a la dirección Subo por la cuneta una mañana lo querían llevar Con el humo de su pipa dibujó un camino pa' escapar Un paso de petón por la nube Y así Manuel pudo volar Sin carne de identidad Nadie lo puede coger Porque su alma sabía nunca toca el suelo Y siempre acaba bien Todo lo que empieza Y la gente le dice a Manuel Que anda a caminar derecho Búscalo, no importa donde esté Nunca duerme bajo el show Me enseñó la fuerza y el poder El arte del saber Ganarlo en punto al tiempo Pirata de la creación El piragüilla si hace falta se lo cruza Vamos ya al chalequino colorado El collar medio oxidado Y el tobillo recortado Y de metal muy mortal Que me gasta el tío Manuel Cuatro días nos pegamos desde el pan Benajerez Busca que te busca Buscándole tú En el labio mi chusta por la calle Cruz Y allí le vi por fin Nos pegamos el festín De filéticos de pollo empanados con serrín Anthony Queen y el hombre de Boston Se refresca de pipermín dándole el tostón Y exagerado como un patriarca Barca sin remo Y con la fe ganada Que ni en campos de Granada Descerrada se sintió y vio el mañana Agua clara, jorres secos Alegría en un espejo La vida ya pasó para este pobre que de lejos ya no vica Un pulso ganalmica limpia tiempos de cerro Rasta suza y arena con sovita de puerros Tirana del entero El camino ya está hecho Tirana del entero Hack y pay de berberecho Tirana del entero Nunca duerme bajo techo Tirana del entero Carrapatero Una más Carrapatero ¡Rap! ¡Ateno! ¡Rap! ¡Rap! ¡Y tu bocina tropea ahí!